Recientemente he hablado a favor de la energía nuclear para luchar contra el cambio climático. Enlace en las descripciones. Como siempre esperaba respuestas adversas a la propuesta, pero algunas me sorprendieron, especialmente la acusación de progre por suponer la existencia de calentamiento global. Aclaro que etiquetarme de progre y derechista, o lo que sea, es bien difícil. A veces coincido con la izquierda, en otras ocasiones con la derecha, también con posiciones de centro, sin hablar que frecuentemente con ninguna de las anteriores. Me considero más bien orientado por el humanismo y las ciencias. ¿Así qué tienen que decir las ciencias sobre esto? En el 2013 se publicó un primer estudio del Consensus Project, que intentó contabilizar el consenso de los expertos en el tema. Según dicho estudio, el 97% de ellos estableció que el calentamiento global es antropogénico, es decir, causado por los seres humanos. Ha llovido bastante desde entonces. ¿Qué tienen que decir los estudios semejantes más recientes? En el año 2021 se publicó un estudio en la revista Environmental Research Letters, donde evaluó toda la literatura científica al respecto publicada en inglés desde el 2012 al 2020. Resultado es casi el 99.9%. Es decir, que para todos los efectos el consenso ha aumentado a un nivel en el que el debate es virtualmente inexistente. El cambio climático es antropogénico, hay calentamiento global y somos la causa. Entonces, ¿de dónde viene esta insistencia de que el cambio climático no proviene de los seres humanos? Pues de la industria de combustibles fósiles. Es pura propaganda de parte de ellos y que se nutre de un sector conservador que acepta sus estudios fatulos acríticamente. No solo eso, sino que se han revelado memorandos internos que revelan que sus propios científicos sabían sobre el antropogénesis del cambio climático. De hecho, hay un estudio que los estudió, perdonando la redundancia, y se descubrieron que sus predicciones eran muy exactas a lo que ha ocurrido en los últimos años. Estas empresas lo sabían, pero le mintieron al público. Eso significa que la humanidad debe modificar pronto su actividad, empleando fuentes energéticas limpias, utilizando tecnología avanzada, además de cambiar significativamente la dinámica de la economía. Todo se reduce a las ciencias. En futuros videos hablaré de la evidencia más fuerte e incontrovertible que lleva a casi todos los expertos a esta conclusión. Continuemos fomentando las ciencias, el escepticismo y el humanismo.